¿Cómo los deja? Con más deuda. Es decir, debo ser honesto, pero hoy, jugando con la vida de las personas, es más importante la vida de las personas que la deuda pública. El ministro de Hacienda es consciente que aumentará el nivel de endeudamiento, pero reiteró que es necesario obtener los recursos. Con el objetivo de garantizar, digamos, que el país logre sostenerse económicamente porque tenemos claro que va a haber una disminución en la economía, tenemos claro que va a haber una disminución en los ingresos. Explicó que el gobierno necesita los fondos, pues las medidas para prevenir el COVID-19 tendrán un gran impacto. Que una vez que la crisis haya terminado, El Salvador tenga la disponibilidad para poder atender las pérdidas económicas que se han sufrido. Espera que los diputados aprueben los 2 mil millones de dólares antes que cierren los mercados internacionales. Si no se obtienen los recursos rápido, el futuro no depara bien. Y es probable que, si esto se tarda, es muy probable que después ni siquiera se logren conseguir los recursos. Señaló que incluso están dispuestos a otorgar un porcentaje para fortalecer a los gobiernos locales. Ellos estaban proponiendo que se aprobaran los 200 millones del Banco Mundial y estaban proponiendo que 90 o 100 millones se destinaran para los alcaldes. No tenemos problema en que los 2 mil millones se autoricen y que efectivamente se destinen recursos a la alcaldía. Reconoce que la negociación es complicada, sobre todo porque las 7 reformas solicitadas al primer órgano de Estado incluyen diferentes temas fiscales.